Al menos 72 personas han sido detenidas en las primeras horas de la quinta jornada de movilizaciones de los chalecos amarillos, que han reunido este sábado en París a miles de personas para protestar de nuevo por el alza de los impuestos a los carburantes, extendiéndose a la exigencia de la dimisión del presidente francés Emmanuel Macron. Aún así, las cifras son sustancialmente más bajas que las registradas el fin de semana pasado, cuando a estas alturas de la mañana ya habían resultado detenidas unas 320 personas en un día que acabó con más de 1.700 detenidos y unos 135 heridos. A primera hora de este sábado se contabilizaban apenas un millar de manifestantes, según informa el diario Le Figaro, aunque para prevenir se mantiene un dispositivo policial de gran envergadura. Sin embargo, se han producido disturbios leves en barrios céntricos de la capital, como el de la ópera Saint-Lazare o la avenida Presidente Wilson, mientras que en los campos elíseos la policía ha empleado de nuevo gas lacrimógeno. De momento, las autoridades de París han decidido que algunos de los principales monumentos de la ciudad, como la Torre Eiffel o el Arco del Triunfo, permanezcan abiertos para inspirar sensación de normalidad, a pesar de que muchos museos y sitios culturales, así como varias estaciones de metro, permanecerán cerrados por precaución.